En víspera de la temporada de lluvias, habitantes de la ciudad de Gómez Palacio se dicen preocupados por las inundaciones que probablemente se presenten durante el mes de septiembre, ya que son varios sectores donde se registran las anegaciones. Bastante, si las calles no están preparadas para las lluvias. Aquí en Foviste, pero siempre ha existido el mismo problema, se llena y se mete el agua a las casas. Por su parte, Juan Salazar, director de Obras Públicas, indicó que son 30 colonias las afectadas, por lo que ya se trabaja en un proyecto piloto sobre el boulevard José Rebolla Costa para la construcción de un drenaje pluvial. Consta de 4 kilómetros de longitud, ustedes como bien lo saben es una de las principales vialidades que atraviesa la ciudad y es muy importante, está en pésimas condiciones en este momento. La inversión estimada es de 20 millones de pesos, por lo que se mantienen a la espera de la autorización de los mismos por parte del gobierno federal, tras la promesa que realizó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una de sus visitas al municipio. Grisel Danguiano, Meganoticias.